En el marco del primer informe de gobierno del maestro Alejandro Murad Dinojosa, le tocó el turno a la titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenares, para comparecer ante la 63ª Legislatura del Congreso del Estado, en donde aseguró la dependencia a su cargo, trabaja por los derechos culturales de las y los oaxaqueños. Señaló que a un año de administración han realizado más de mil acciones y proyectos en beneficio de las culturas y artes de Oaxaca. Vázquez Colmenares resaltó que la actual Secretaría se encuentra comprometida con el fomento cultural a través del impulso de actividades y disciplinas artísticas. Mencionó que durante su primer año de trabajo se han realizado más de 400 actividades bajo el laurel del Zócalo de la capital, 151 conciertos de marimba del Estado y 108 conciertos de la banda de música. En materia de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, mencionó se logró la reestructuración de su operación con un presupuesto de tres millones de pesos para las actividades durante el primer año, ofreciendo 48 conciertos e incrementando en un 58% el número de conciertos ofrecidos durante el 2016. En materia de música, este año realizamos 80 conciertos bajo la UEL en el Zócalo de la Ciudad Capital, con presentaciones de bandas, grupos musicales y solistas de las ocho regiones del Estado. La banda de música tuvo 108 conciertos ante 59,400 asistentes bajo la dirección magistral del maestro Liceo Martínez García, un gran artista por todos querido, orgullo de nuestro Estado. La marimba del Estado realizó un total de 151 conciertos ante más de 33,000 asistentes y a la mano del maestro Diego Palacios. Hoy puedo informarles que en este 2017, con tan solo 3 millones de pesos, la sinfónica tuvo 58% más conciertos ante un público de 22,500 personas. Su presencia en el Teatro Alcalá, el Teatro Juárez, el acto de Santo Domingo, por citar algunos lugares, fue muy aplaudida. Quiero agradecer aquí la labor y el gran talento del maestro Daniel Cruz, el impulso al maestro Toscano, quienes han sido fundamentales para el trabajo de la orquesta. Felicitas Hernández Montaño, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, señaló que es importante que se refuercen las actividades culturales y artísticas en las comunidades indígenas, ya que, dijo, continúan en el abandono y a esperas de los recursos destinados para el sector cultural de las comunidades marginadas. Hemos dejado de dar importancia a quienes mayormente la generan, nuestros pueblos indígenas. No podemos dejar de mencionar que la cultura y los pueblos indígenas de Oaxaca se han visto discriminados. Y no lo digo yo, pues se refleja en los recursos etiquetados para la atención de tal importantes comunidades, rubros y que resultan incongruentes, cuando somos el estado más multicultural de México. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.